Música Hola buenas a todos, muy buenas a todas Que tal estáis, espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más A Dead by Daylight Lo de siempre, vamos a ver que tal serán las partillas de hoy Ya sabéis si os mola el vídeo, no os olvidéis de apoyarlo Con vuestro likeazo, vuestro comentario, suscribiros Si lo estáis para amor, nos vemos durante el vídeo Como digo siempre, hasta ahora Bueno bueno gente, gasolinera, desguace autohaven Partilla con Leatherface Seguimos practicando un poquillo con él Aunque bueno, este personaje necesita mucha práctica Mucha gente dice que es el hillbilly Para los noobs, y no se equivoca La verdad, porque es muy sencillito hacer insta kill Así que bueno, veremos a ver Que tal se nos da Let's go, lo único que aquí en este mapa Hay mucho pale, ya sabéis Vale, estoy Viéndoles Mira, nos han saltado por aquí ¿Dónde vas? Porque parece que vas a salir por la ventana Y luego no sales por la ventana Y te das la vuelta Que raro juega aquí la gente Se ha rompido demasiado rápido las tablas este personaje O sea, que es lo que tarda en romper una tabla Hasta luego Vale, lo malo es que aquí no tenemos el sótano Un momentito Vamos a jugar Seiki Estate quieto con eso, my friend Quieto, parado Fiesta Sos pillo y yo os destrozo la vida Pavos Madre mía, que freestylers Que sois, loquetes Sois unos freestylers Vamos a colgar aquí a la señorita Que esto no sé por qué tienen pinta Gente, que se van a comer unos cuantos Sierrazos Quita de en medio, loco Mira, mira, mira Donde la tengo, la pava Habéis visto Tú me la he puesto en la frente A Claudel, ¿sabes? What the fuck Mira aquí, amiguita Esto le veo muy bravos, ¿eh? Le veo muy bravos y van a cobrar Aquí no hay tablitas, amiga Vaya, te han fallado los cálculos Me parece Te fallaron los cálculos Amiguita Te fallaron los cálculos Y te vienes al sotanete Cuidito con las tablitas No hay nadie Bien Let's go Ok, están reparando aquí Nice Vamos Vamos Esta gente, loco Está muy flipada Uy, te pido y te destrozo, loqueta Al final vais a cobrar todos Os estoy avisando My friends Quien avisa no es traidor Vamos por aquí rápidamente Let's go Van a curar al Tito Bill Colgamos Me lo están dejando de frío Gracias No hay tablitas aquí, Jius Las rompe demasiado rápido las talas Está roto en ese sentido Un huevo Pero un huevo, ¿eh, gente? No lo sabéis vosotros bien Yo creo, vamos No se queda apenas tiempo estuneado Después de romper las tablas Colgamos Me lo están dejando regalado Totalmente Mira, ya están abajo Aquí está Hola, amigo ¿No estás aquí? ¿Por qué había marcas aquí? Interesante Pues colgamos a la señorita Esta está fuera ya Quedan cuatro generadores Para un total de tres Ni tan mal Mientras sigan jugando así Para mí mejor Para mí mejor No sé si habrá alguien en un armario Por ahí cerca Pero Me es igual ¿Vale? Vamos a intentar Como os digo Ir rapidito A generadores y tal Le bajaron el pavo por aquí delante Motor intacto Motor intacto Están aquí Me vas una Te vas hacia el sótano Loquete Vale No sé cómo de lejos tendré el sótano No llega Le colgamos aquí Y ya está Escañita al generador Y seguimos moviéndonos Por aquí es posible que esté Jake Ajá Últimamente ¿Pero qué haces vacilando? Tonto a las tres ¿Qué haces vacilando? Tonto a las tres No vaciles tanto Al final Hay que saber vacilar Y cuando vacilar Es que vaya tela Vaya telita Let's go Kazuke Colgamos por aquí a la señorita Este pavo Este pavo Este pavo Este pavo Loco Ay dios mío Ay dios mío Cañita esto Imagino que el señorito Bill Estará por allí delante ¿No? Ahí va Ok Let's go to the party Gracias Gracias He pasado de De Meg Porque era la que estaba herida Gente Vale Quería el que tenía La salud intacta Vamos a dar cajitas De generador Que seguramente se esté curando Por ahí Meg La veo La veo Lola desde el 2 De Bayona ¿Dónde ha ido loco? Cañita el generador Que no te falta ni carrerilla Para romper las tablas ¿Sabes? Es brutal Demasiado roto Tú en el tema tablas Yo creo Llevar con este pavo Lo de romper rápido Las tablas Es un poquillo De tontería La verdad Un poquillo Bastante Me interesa Ya os digo Que le cure Al compi Quedan todavía Cuatro generadores No querían jugar Pues vamos a jugar Eso es Y apenas tienen tablitas ya O sea que Anda mira Ay señor Ay señor Ay señor Mira había uno ahí En los armarios What the fuck Ven aquí loco Al suelo ahí Vale ahora este Tiene más sangre Con lo cual Seguimos jugando Acabo de ver Al otro pavo Hola amigo Sigues vacilando A estas alturas No vaciles tanto Anda Depende No vaciles tanto Vale Vale pues GG's gente No tienen trampilla O sea que Sin problema Vale ahora tenemos Que encontrar a A Meg A ver si hay suerte Lo que pasa Cuando se vacila Cuando no se tiene Que vacilar Hay que saber Cuando vacilar Sabes Lo han dejado Regalado GG's Locates Vale a Meg La tumbé por aquí Ven aquí anda Vacilillas Ahí estuvo Pues muy buena gente Partilla con Leatherface Ahora tenemos puntos en él A ver si me bloqueo Skills interesantes Tengo ya la primera suya Vale la que Les afecta Al tema de Analizar Auras A los Supervivientes Vale Es esta del Que aparece un tío Con un golpe en la cabeza Así que bueno Muy buena Si señor Esta Yo os lo digo Lo noto muy roto En el tema tablas A este killer La verdad Bueno Así que bueno Tenemos dos pepitillas Por ahí Vale aquí tenéis los puntos 29.486 Ha sido bastante Bastante buena la partida Y aquí tenéis Contra quienes hemos estado jugando Espero os ha gustado Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno gente Pues tenemos 32.792 puntos Para gastar Esta es la que os decía La de noqueo El tramo causado Por tus brutales ataques Hace Que pedir ayuda Sea extremadamente difícil El aura De los supervivientes Agonizantes No se revela A los demás Mientras permanezcan A más de 32 metros De alcance Vale Bueno Algo es algo Es una de las nuevas Así que bueno Le subimos ya a nivel 6 A my friend Aquí en los primeros niveles Ya sabéis que no se gastan Muchos puntos Aquí tenemos Luz extinta Buena skill Que lo utilizo Con Mikey bastante Así que la pillamos Y ahí lo dejamos Vale gente Bueno bueno gente Campos podridos Granjita Colwin Partida con Clodet Morel Esperemos que no sea Leatherface Porque como nos pilla En campo abierto Estamos fuerísima Bueno en campo abierto O sin campo abierto Vamos allá Sería la primera vez Que me pego con Leatherface Así que a ver que tal se da O sea ya no No me he pegado con él Mikey Vale Pero loco Ese pavo no se ha enterado De que le estaba subiendo El nivel al lado O que Mi madre chaval Ni se ha enterado Y allí loco Vale pues Reparamos este Y mientras esperamos A que se le baje el nivel Reparamos otro Aunque es posible Que venga para acá Cuidado No 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 viene Gigi loco Flipando estoy Loqueta Obviamente ni le coge Se va al gancho A ver si bajan a alguien Es que Seguimos reparando ¿La han curado? ¿Cómo loco? Vale le coge Ahora si Al ganchele loco Está muy lejos Parece que no se han enfrentado A Mikey Esta gente En su vida Corre de aquí Anda Si te voy a curar aquí Está esto flipa Dale ahí viene Van de cara Hacia el asesino Yo lo entiendo ¿Están jugando sin sonido En el juego o que? Él está siguiendo al otro Mi madre Pero esto que es Mi madre Gente Pero que estáis haciendo Con vuestra vida Pavo Tira de aquí Anda Ahí viene Cuidado ¿Ha visto? Corre anda loco Me sigue Vale Bueno aquí Podemos dar unas vueltecillas Al pavo Bien se curaron todos Malos son los generadores Que han estado ya todo el equipo En los ganchos Y no hemos hecho nada Mierda No se ha enterado el pavo De que le he dado justo ahora Está todo rayado Cuidadito Vale se fue Mi madre loco ¿Qué pasa? ¿No le escuchan llegar? ¿O qué pasa? Lo dicho gente Vamos a intentar asegurar trampilla Anda Porque me da a mí Que aquí El equipo parece Que va a hacer poco Parece Pasaron por allí No le pudo aguantar bastante La verdad Han estado dos enganchos Hala Uno menos Mi madre Chaval Vale Ahora va a venir para acá Lo sabéis ¿No? Vamos a quedarnos por aquí Bien Y vamos al de ahí Estuvo aquí hace poco Le dio las pataditas mágicas Para de aquí Vale Hay unas tablas Real Slash Vamos a quedarnos por aquí De ahí Bien Vamos a quedarnos rápida Alcá 동 Stretch Vamos a ser Chal Cuid GPU Depths Tensión, loco, ¿eh? Está muy tranquila la cosa. Demasiado. Cuidado. Vale, tenemos uno ahí en medio. Ahí está. Pasó por dentro de la casa, ¿no? Uf, me cagué, tú. Pasó por aquí dentro, menos mal que no pasé por dentro porque me le topaba de cara. Vale, aquí tenemos la rotondita esta, aquí se le pueden dar vueltas. Voy a mirar a ver si hay tablas antes de nada. No hay tablas. Está aquí la trampilla. Pilla un compi. Ese muere, creo. Es el primero que pilló. No le pilla, no le cuelga, ¿eh? Ahí vuelve. Ahora sí. Venga, da tiempo. No sé yo, ¿eh? Está muy cerca. No sé yo, ¿eh? Está muy cerca. Se va ahí arriba, ¿o qué? Se va a la salida. Mira, llevaba adrenalina además el compi, nice. Mira, ahí no se puede pasar por ahí. ¡Quita, loco! ¡Me está bloqueando! Todo ten por aquí, vamos a pillarlo. Digo yo que habrá abierto la puerta al compi, ¿no? Si no a la trampilla yo sé dónde está ya. Sería buena opción pirarse por trampilla, la verdad. Pero bueno. Tampoco voy a estar ahí esperando tres horas, ¿eh? Mirad por allí, Meg. Ahí está la salida. Está allí Maiki, ¿eh? Cuidado. Está cerrada, loco. Genial. Hay que tener cuidado, ¿eh, loco? Porque como lleve Noe, seguramente el nivel 3 a puntito nos jode. Aquí hay tablas. Estamos aquí todos, es lo malo. Nice. Open. ¿Dónde se ha ido el pavo este? Que no ha vuelto. Buena, buena gente. Yes. Sí, señor, sí, señor. Al principio yo vi la partida mal, ¿eh? Cayeron muchos de golpe ahí, no sé qué han hecho. Al principio, la verdad, los compis. Pero bueno, ahí estuvo. Qué poquita audacia. Tú, si es que el killet ni nos ha visto en toda la partida. Así que bueno, ahí estuvo, gente. Aquí tenéis contra quiénes hemos estado jugando. O sea, contra quién hemos estado jugando. 41.362 puntos nos llevamos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente. ¡Hasta ahora! A ver, un momento, ¿qué hacen los compis? Se quedan ahí vacilando, ¿no? Verás como les tiro del cable. Y había una obsesión, además. ¿Qué hace yendo marcha atrás el pavo? ¿Habéis visto? What the fuck. Bueno, gente, ahí estuvo. Vale, pues estos 41.300, ya sabéis. Para el señor Jakey. Ya le tenemos a puntito del nivel 50. ¿Vale? A ver qué tenemos por aquí interesante. Voy a pillar esto para la linterna. Esto que es para ir al bosque rojo. Voy a pillar lo de los mapas, yo creo. O esto, quizá, ¿no? Cupa de cristal. Es más caro. Pero es mejor. Vamos a pillarlo. Vale. Y ahora, pues... Pillo esto. Vale. Y... Esto de aquí. Nice. Tiene que gastar el segundo más. Nivel 45. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Vínculo. Vale. Ni tan mal esa skill. No está mal. Así que... Vamos a ir a por ella. Y ahí lo dejamos. ¿Vale? Bueno, bueno, gente. Establo de nuevo. Granjita Colwyn. Partida con... Mectomas. Vamos para allá a ver qué tal se nos da esto. Let's go. A ver, tenemos aquí un baulete. Vamos a mirarlo. Un botiquín de los malos. Healville, ¿no? No sé. Este es el Healville. Una llave de las buenas. Igualmente voy a ir con el medikit, gente. Porque... Tengo con unos accesorios para poderme curar más rápido. El Healville, loco. Ok. Genial. En este mapita, genial. ¿Sabes? Lo que nos faltaba. Primero muerto. Ya sabéis, ¿no? Se repara antes de ir a ayudar. Va a venir aquí, ¿eh? Intentaremos darle unas vueltas. No te sueltes. Nada, se está intentando soltar con nada, loco. En fin. Vale. Aún cuelgue. Cuidadito aquí, ¿eh? Cinco generadores aún, ¿eh? Cuidado. Al pavo ese ya, la persona que le cuelgue muere por la gracia de intentar soltarse. Y eso. Cuidado. 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 Aquí hay tablas, una. Vale. Si no se repara gente, nos atascamos y estamos fuera. Es que es así. Es lo que hago. Antes de bajar al primero que cuelgan, reparo un motor mínimo. Si me da tiempo y no lo bajan antes, claro. Cuidado. Le mantuvo un huevo, ¿eh? Más de lo mismo. Le paramos este y vamos para allá. Me voy a parar a la derecha. Cuidado. Estamos aquí todos, loco. Voy yo, voy yo. Venga, voy. Vale. Me gusta dejar así los generadores, pero yis. Cuidado. Joder, macho. Vamos a reparar. Es brutal, es que estoy parando yo solo, gente. Cuidado. ¿Pero qué haces? Sal... ¡Ay, mi madre, chaval! Me da hasta el sprint, yis. Me da hasta el sprint, yis. Me da hasta el sprint, yis. Vaya destrozo que les está haciendo este pavo a esta gente, tú. Estoy flipando. Le trae. Ah, no. Estaba curando por aquí. Vale, uno muerto. No ha reparado ni un generador ese pavo. Ese era el que se intentaba soltar antes. Cuidado. A correr. Es una cosa muy rara ahí el pavo. Me dio, eh. Muy rara, muy rara. Me dio, eh. Cuidado. Mierda. No es tonto este pavo, eh, gente. No es tonto. ¿Habéis visto como ha hecho el amago de irse para el otro lado y luego para este, ¿sabes? What the fuck? Lo malo es que está aquí el sótano, creo, tú. Cuidado ahí. Ah, no, mira, no está. Vale, bien. Hay tiempo, gente. Reparadle otro más antes de bajarme. Pues si no... No se está aquí cerca. ¿Le ha visto? No. Este es prestigio 3, o sea, no entendería que el pavo palmara. O sea, que el pavo no supiese lo que hace, vamos. Menos mal que no deje el botiquín antes. Vale. Cuidado, cuidado con el Bloodlust. Venga, flipao. Ayana. Estoy facket. Facket, facket. Totalmente. Venga, flipao. Uy, loco. Uy, 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 uy. Bueno, estoy aún cuelgado, ¿eh, gente? No está mal, no está mal. Vale, bien. Tengo generador más. Se pira para allá. ¡Pero loco! ¿Dónde vas? Bueno. Tremendo focus, tú. ¿Vocación? Posible. O está siguiendo Aish. Está siguiendo Aish. Vale, gastamos el medikit. Y nos curamos. Un generador. Cuidado, ¿veis, loquete? La gente yo no entiendo como no es capaz de esquivar la motosierra, loco. Sinceramente. Sotan, ahora sí, ¿eh? Sotan, ahora sí, ¿eh? Bueno. Cuidado, vuelve. No veo nada, tío. No veo nada. No veo nada. Está aquí. Se va a quedar por aquí por la zona, ¿eh? Tiene toda la pinta. Es que está aquí la salida también. Cágate lorito, tú. Está aquí. Está aquí. Está aquí, gente. Lo siento, my friend. Sorry. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Sinceramente. A ver si abre la puerta el compi. ¿La abrió? No me fijé si la abrió o qué. Sí, la abrió. El pavo ha querido asegurarse dos bajas, es lo que hay. Tenía la salida ahí al lado, ¿sabes? Con vigilar esa salida ahí al pavo del sótano, pues ya estaba hecho. Ahí estuvo. Era la obsesión ese, ¿eh? Ojito. Y yo creo que era obsesión por parte del killer, que tenía alguna skill el killer para verlo. Vamos a ver cuantos puntos. Vale, bajamos al rango 16. Y aquí lo tenéis, pues el pavo no era tampoco... Yo creo que ha hecho prestigio hace poco, ¿eh, gente? Porque el pavo no jugaba mal. Pero nada mal. Sinceramente, ¿eh? Llega lo de jugar con la comida, ¿veis? Era por parte del killer la obsesión. Y el pavo este que ha muerto, rango 20 sin skills. Lo dicho, gente. El pavo este o ha hecho prestigio o ve muchos vídeos en YouTube. Sinceramente, porque no jugaba nada mal, ¿eh? No jugaba nada mal. Metía buena presión. El pavo sabía cómo hacerte el lío. O sea... Yo creo que es prestigio el pavo. Que lo acabará de hacer y le está subiendo. Supongo, ¿eh? No sé. Segundo, gente, ahí estuvo. Bueno, bueno, pues tenemos 19.631 puntos. Gente, que vamos a gastar, por supuesto, en el señor Yeiki. Vamos para allá. Pillamos vínculo. Vale. Y por aquí, pues vamos a pillar, por ejemplo, la caja esta mala. No sé yo, ¿eh? Por aquí hay una buena. Pero claro, esta se la va a comer el esto. O sea que vamos a pillar esta. El tirón. Esto también. Lo pillamos. Y esto también. Vale, gente. Así que bueno, por ahí lo vamos a ir dejando. ¡Ah! Por cierto, se me olvidaba. No vamos a ir dejando por ahí nada. Tengo 563, ¿vale? Piedras de estas. Entonces... Como estáis viendo todo lo que hay en el santuario lo tengo ya. Con lo cual vamos a comprar mismamente esto, que nos dan 200.000 puntos. ¿Vale? Y estos 200.000 puntos los vamos a gastar en quién? En el señor Leatherface. ¿Vale? Vamos a ver qué nos sale por aquí. Le damos esto por aquí. ¿Qué es esto? Reduce considerablemente el tiempo de recuperación de la motosierra. Reduce ligeramente el tiempo de carga de la motosierra. ¿Sabes? Para hacerlo todavía más roto, tú. El tema de las tablas es lo que más roto viene el personaje. Sinceramente. Que no tiene apenas stun. Y yo creo que debería de ser como el Billy. ¿Vale? Que cuando cargas la motosierra no puedas cancelarlo. Directamente tengas que esperar a que se te vacíe la barrita. Esa que se te carga. ¿Vale? Yo sinceramente lo pondría así. Para perder un poquito de tiempo. Pillamos al echador de ciervos. ¿Vale? Y let's go. ¿Se dais cuenta? Tiene incluso ítems que tiene el Billy, eh. Vale, por aquí tenemos resistente. Ok. Chile galardonado. Aumenta enormemente la aceleración cuando se usa la motosierra. Aumenta considerablemente la penalización de tiempo cuando se tropieza con objetos. Buenos accesorios. Buenos accesorios, eh. Están saliendo. Vale. Agitación. Me gusta. Me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. Esta skill está bien, ¿vale? Es para ver a los supervivientes que están a más de 52 metros de distancia del ganso. Y atraiga un 100% de puntos de sangre en cualquier evento de puntuación mientras un superviviente esté colgado. Bien. La pillamos del tirón. Y a ver, a ver. Ya no nos quedan muchos puntos. Y pillamos esto. Vale, 77.000, ¿eh? Nivel 11. Parece mentira para lo que dan 200.000 puntos, ¿eh? Vale, tenemos a hueso de sangre. O sea, por ella. Vale, voy a ir también por la de aquí arriba, yo creo. La de enoxidada. Esta es del billy. O sea, aquí es también el billy. Es accesorio. Vale. Agitación nivel 2. Me gusta. Bien. Y vamos teniendo mejores skills. Vale. Que era lo que yo quería. Pillamos esta. Guía del carburador. Muy buena también. De hecho, es con la que he jugado hoy. Es accesorio. He jugado con él y la partida con Leatherface. Nivel 13, gente. Bien. Y por aquí tenemos... Nah, implacable. No me gusta. Así que... Vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto. Vale. Y ahí lo dejamos. Lo de siempre. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Debe a like por el canal. Si así no sabéis de apoyarlo. Con vuestro likeazo. Vuestro comentario. Suscribíos si lo estáis para amor. Y nos vemos en la siguiente. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!